En el Centro Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, estamos creando las herramientas necesarias para que puedas emprender y competir. Nos damos la tarea de brindarte las competencias para tu desarrollo técnico y profesional, en nuestro Diplomado de Gastronomía y Gestión Restaurantera, podrás aprender cosas como administrar negocios gastronómicos, atender a clientes y comensales, comprar y almacenar insumos, conocer y aplicar los valores nutricionales de los alimentos, manejar higiénicamente los alimentos, preparar alimentos y bebidas. Al finalizar el Diplomado, serás capaz de conocer los controles adecuados en el área de compras y almacenaje de materias primas o insumos, identificar las principales causas de contaminación de alimentos, así como los hábitos de higiene, de elaboración y manipulación de alimentos. A continuación, una breve entrevista con César Martínez, administrador de la cocina El Plato Express. Pues principalmente tus controles en tus compras, en tus inventarios, todos tus formatos establecidos para llevar un mejor control tanto de entradas, salidas, recepción de mercancías, rotación de productos, que tus proveedores principalmente te traigan o te ofrezcan productos de calidad, porque al final de cuentas ese es el principal motivo por el cual la gente te distingue o te elige para saber si tus productos son de mejor calidad. Bueno, el servicio al cliente es muy indispensable, es lo que te distingue entre tus competidores. El servicio al cliente procuramos tener un contacto persona a persona para saber sus necesidades, sus gustos, sus preferencias y poder ofrecerle a nuestros consumidores los mejores productos o lo que ellos buscan en realidad. Ven y obtén las competencias necesarias para competir en el mundo laboral con tan solo un clic desde tu computadora. Centro Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey 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 Centro Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey